¿Qué es lo que ha pasado en el campeonato de Jameica y Colombia? que para mí está bien. El weather está bueno, sí. La temperatura está buena, hay un poco de viento arriba y para mí pide de carrera, porque me costó un poco, pero nuestro turno tiene viento. Ahora, quiero ganar Panamericano otro año, si lo me enfocé. La última carrera de aquí, porque es una temporada bastante larga, en el anual no está corriendo duro. Entonces, quiero ganar un poco de rest, y en octubre, comienzo a entrenar a Panamericano otro año. Y también el World Student Games también lo quiero ganar otro año. El último año aquí fue difícil para mí, porque tenía muchas placer. y en octubre, me operaba en mi rodilla, me operaba en mi lice. Entonces, aquí está bien en el back. El año pasado, mi correa 49, el año aquí me bajó 2 segundos, y el año 47. El otro año, me hacía un progreso, como ya tenía aquí, me hacía ganar aquí. Y ganar aquí los profesionales. Y arriba arriba. quefour. Y arriba arriba. y arriba. y arriba arriba. Y arriba arriba.